Bueno, muchas gracias Ángeles. Tengo que agradecer otra vez la invitación de la Fundación Cum Laude para acudir aquí a Orense. Muchas gracias a ustedes por venir. Yo estoy encantado de estar en Orense, no solo porque me gusta mucho la ciudad, sino porque cuando acude a un acto cultural como esto, es muy gratificante para mí ver el interés que hay en esta ciudad por los actos culturales. En otras ciudades les puedo garantizar que a lo mejor a un acto como este no está ni la mitad de la gente. Por eso para mí me resulta muy gratificante estar aquí. Bueno, yo no soy crítico de arte, sí hago muchas reseñas relacionadas con el arte y con las exposiciones. Publico todas las semanas en el Faro de Vigo, casi siempre, casi todas las semanas, la reseña de una exposición. Pero de lo que sí me siento más interesado y con más conocimientos es de la fotografía. Y hablando un día con Ángeles sobre Sorolla, le comenté que había una relación muy interesante entre Sorolla y la fotografía, de la que vamos a hablar aquí. Pero claro, no se puede hablar de Sorolla sin hablar de su obra, de la obra que la gente más conoce, aunque luego centremos el núcleo de la exposición en la relación de Sorolla con la fotografía. Este año, como saben, se han celebrado dos aniversarios en relación con dos pintores españoles. Pablo Picasso, del que se ha cumplido el cincuentenario de su muerte, y Sorolla, que se ha cumplido el centenario. Yo creo que las celebraciones del año Picasso han ensombrecido, de alguna manera, las celebraciones que hubiese podido tener, desde mi punto de vista, más protagonismo de Sorolla. Porque es verdad que Picasso, en la pintura contemporánea, tiene más impacto, pero la importancia de Sorolla en el arte internacional, yo creo que está al nivel, por lo menos también, de Pablo Picasso. Es un buen momento este, por lo menos para conocer un poco más la obra y la figura, que también es muy interesante como figura humana de Joaquín Sorolla. Su trayectoria como artista, su trayectoria como ser humano, los aspectos de la pintura, las relaciones que ha tenido profesionales y personales. El contexto político que le tocó vivir a Sorolla va desde finales del siglo XIX hasta los años iniciales del siglo XX, él se murió en 1923. Es una época intensa, porque son los años de la restauración borbónica, tras la Primera República, las monarquías de Alfonso XII y Alfonso XIII. Por cierto, aquí tienen un retrato de Alfonso XIII, del que luego hablaremos, porque Sorolla retrató a Alfonso XIII y ya les contaré en qué circunstancias. También la regencia de María Cristina, la alternancia en el gobierno de Cánovas y Sagasta, y le tocó vivir también los años de la independencia de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, la guerra contra Estados Unidos, la pérdida de las últimas colonias, y eso también influyó en su obra y en su carácter. También fue testigo de la aparición de los nuevos progresos tecnológicos derivados de la revolución industrial. La luz eléctrica apareció en esos años, los primeros automóviles de motor de explosión. Fue la época del desarrollo, del que empezaron a desarrollarse los nuevos medios, como la radio, como el cinematógrafo, como la fotografía, que luego veremos cómo influyó en su obra. Cuando se habla de Sorolla, inmediatamente todos evocamos las imágenes de luz, el muestrario de colores intensos, el paisaje de las playas, las rocas, los naranjos, las frutas de la huerta valenciana, los puestos del mercado, las ropas luminosas de las mujeres, todo esto que se ve en los cuadros que son más conocidos de Picasso. Vamos a ver algunos, de Picasso, perdón, de Sorolla, vamos a ver algunos. Es muy importante el estudio que Sorolla hace de la luz, del que también hablaremos. Aquí tienen algunos cuadros de Sorolla en los que refleja la actualidad que vivía, el ambiente que le rodeaba, el ámbito en el que él desarrollaba su vida. Y, además de estos, es muy importante la figura de los niños, los niños sobre todo, los niños transformados en iconos universales de la infancia, sobre todo en escenas costumbristas de playa, como esta que estamos viendo. Es curioso que cuando, con cierta edad, paseamos por las playas, yo siempre me digo, la playa es el paraíso de los niños, ¿no? Siempre están los niños jugando, correteando, jugando con la arena, con las olas. Y eso lo supo muy bien reflejar Sorolla, ¿no? Los niños en la playa, nadando, correteando, jugando. Pero también Sorolla pintó a los niños en otros ámbitos, ¿no? En reuniones familiares. Por ejemplo, también, este es uno de los cuadros más conocidos de Sorolla con niños, por ejemplo, también en actos litúrgicos como este, ¿no? Siempre ayudando al sacerdote, en las misas, etcétera, etcétera. Y, curiosamente, siempre los vemos a los niños en movimiento, ¿no? Nunca parece que estén posando para el artista, para el pintor. Cuando vemos, a lo mejor, unos retratos o escenas de otros pintores, parece que los personajes se detienen para que el pintor los refleje. Los niños de Picasso y las figuras, perdón, estoy yo con Picasso, de Sorolla, y las figuras de Sorolla no posan, viven su vida, hacen lo que están haciendo en esos momentos. Y Sorolla los refleja tal cual, los refleja en esos momentos en los que están haciendo algo, ¿no? Están siempre en movimiento y, además, no posan, como digo, para el artista, ¿no? La pose, este movimiento, este no posar, es también algo propio de la fotografía. Antes, para que una persona fuese retratada en un cuadro, tenía que posar, tenía que ponerse quieto ante el artista y el artista lo pintaba. En la fotografía no tiene que ocurrir eso. En la fotografía el personaje puede moverse y sin necesidad de que el fotógrafo, naturalmente, le diga que se detenga, ¿no? Sorolla fue un pintor impresionista, pero no adscrito a ese movimiento impresionista de los franceses de principio de siglo, sino que porque él era reacio a las vanguardias, no quería ser colocado en ninguno de los movimientos de vanguardia. Empezó haciendo pintura social, evolucionó luego a una pintura más libre, hasta que al final de su vida casi casi llegó a algunos cuadros que están muy en la línea de la abstracción. Su pintura, que acabamos de ver algunos de sus cuadros más representativos, fue calificada de realista, porque trataba de captar la realidad de lo que le rodeaba, de naturalista, de luminista, por la luz intensa que reflejan sus cuadros, neoimpresionista. Ese neoimpresionismo de Sorolla tiene una virtud muy importante y es la interpretación de la luz. Es una pena que en estas reproducciones que estamos viendo no se note suficientemente, pero si ustedes tienen la posibilidad de ver alguna exposición de los cuadros de Sorolla, lo notarán, las distintas sensaciones de la interpretación de la luz en las diferentes horas del día. Es decir, no se trata solo de captar la luz, sino de captarla por la mañana. Cuando uno ve un cuadro de Sorolla sabe si esa luz es la del mediodía, es la de la tarde, es la del anochecer, es la de la mañana temprano. Es curioso cómo capta las distintas luces del día en las diferentes horas del día en sus cuadros. Es la luz capturada en un instante determinado. El sol de la mañana, del mediodía, de la tarde, el crepúsculo, el amanecer, todo eso se ve perfectamente, se nota perfectamente en sus cuadros. Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid hay dos exposiciones. Una exposición en la Fundación Mapfre, que tiene el título genérico de Sorolla y la playa, es decir, solo recoge cuadros de Sorolla que son escenas de la playa y de la costa, y hay otra exposición en el Museo Sorolla. Bueno, el Museo Sorolla tiene todo Sorolla, claro, pero ahora mismo hay una exposición que además de tener algunas obras del museo, tiene préstamos de diferentes museos internacionales y también de coleccionistas privados. Ahí es donde se nota perfectamente estas diferentes tonalidades de luz que Sorolla es capaz de impregnar en sus cuadros. Y luego hay otra cosa también muy curiosa. No es lo mismo, como ustedes saben, la luz del norte, la luz del Cantábrico, la luz de Galicia, que la luz del Mediterráneo, más intensa y más fuerte. Bueno, pues eso también lo diferencia. Él dijo un día que descubrió la luz del norte en Vigo y en Bayona, en una temporada que estuvo allí. Aunque las pinturas que practicó con esta luz fueron más bien en San Sebastián y en Cantabria. Y luego la luz del Mediterráneo. Pero es curioso cómo también se nota en sus cuadros si esas escenas son del Mediterráneo o son del Cantábrico. En este sentido, él recuperó la visión clásica del Mediterráneo a través de pinturas dedicadas a las playas, sobre todo las playas de Jávea y Valencia, los paisajes de la costa. Pero además reflejó la moda del veraneo. Vamos a ver algunos cuadros en los que se puede apreciar, aunque es una pena que en el PowerPoint no se vea con total nitidez, cómo la luz de Sorolla es diferente en las distintas partes del día. Y hubo un momento en el que las playas eran el escenario del trabajo, del trabajo de los marineros, del trabajo de las mujeres que esperaban la pesca para luego trasladarlas a la venta, del trabajo de los carpinteros o de las personas que construían las barcas. Y de pronto la playa se ve alterada. Ese escenario cambia y la playa va a ser ya el escenario del veraneo. De pronto se empiezan a poner de moda las playas porque tenían una característica sanitaria, eran muy sanas para ciertas enfermedades, para curar ciertas enfermedades. Y entonces, sobre todo, la clase alta empezó a acudir a las playas durante el verano. Y luego, imitando naturalmente todas las demás clases. Entonces, esa nueva moda del veraneo, Sorolla la refleja en Biarritz, en Francia, en Santander, en Zarauz, en San Sebastián, que han sido convertidas en capitales del moderno descanso estival europeo que se puso de moda en aquellos años. él estaba encantado de pintar la playa, no sólo porque le gustaba el paisaje, no sólo porque le gustaban las actividades que se desarrollaban en las playas, sino que para él era un descanso. Sorolla fue un pintor, como saben, que fue muy famoso ya en su tiempo, triunfó, triunfó desde el punto de vista popular, muy conocido internacionalmente, pero además triunfó desde el punto de vista económico, ganaba muchísimo dinero. Y uno de sus ingresos más voluminosos eran los de los retratos. Todo el mundo quería ser retratado por Sorolla y Sorolla retrataba a mucha gente, sobre todo a muchos famosos, como veremos, y además cobraba mucho por eso. Y entonces pintar las playas y pintar las escenas de playa le relajaban. Era para él una especie de descanso. Y era una especie de refugio en el que Sorolla se deleitaba y un descanso físico y emocional para él. Y con estas pinturas de la playa se convirtió en el cronista de las nuevas costumbres desde la sociedad de la época, ¿no? La que va desde mediados del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, cuando además la medicina recomendaba los baños de agua fría como terapia. Fueron, como decía antes, las clases altas, las primeras en acudir a estos escenarios veraniegos atraídos, además, por un acontecimiento curioso, que es la presencia de la familia real. Desde el año 1887, la reina María Cristina eligió San Sebastián como su lugar de veraneo. Y entonces todas las clases altas acudían allí para acodearse con la realeza, no para intimar con ellos, ni siquiera para tener contacto, sino para decir yo estuve en el mismo sitio que veranean los reyes, ¿no? Entonces, esta costumbre se extendió a los nuevos veraneantes más tarde de clase media que convirtieron el baño terapéutico en una actividad de ocio y de entretenimiento. La costa atrajo cada vez más a una población que abandonaba también las ciudades en verano buscando aire libre, buscando purificación, ¿no? Y buscando también las recomendaciones medicinales de los baños de mar. Durante sus últimas estancias en San Sebastián en 1917 y en 1918 Sorolla pintó el rompeolas, estas son otras escenas en las que también juega mucho con la luz. Empezaba ya a pintar también el cómo la costa se iba modificando, cómo las obras que se hacían en las costas iban cambiando el perfil y el paisaje de las costas, El acondicionamiento de los litorales, el acondicionamiento urbano para crear paseos marítimos, para crear miradores. Y eso lo fue reflejando también Sorolla en sus pinturas, el cambio estético del paisaje. Este, por ejemplo, es el paseo marítimo de San Sebastián, naturalmente nada que ver con el que hay ahora, pero ya empieza a notarse que ya no solo es playa, sino que es además una construcción. Como decía antes, poco a poco van cambiando protagonismo. Antes los protagonistas eran los marineros, los pescadores, los bueyes que arrastraban las barcas de pesca en el Cantábrico o también en Valencia. Las pescadoras, las que esperaban el pescado de los marineros para ir a venderlas, ya las playas, por lo tanto, no son escenario de trabajo de pescadores, sino son escenarios de ocio, escenarios de entretenimiento. Y, mientras en el Mediterráneo predominan todavía los niños, los personajes gozando de la naturaleza, nadando, como en este caso, en el Cantábrico ya predominan las escenas de los veraneantes de las clases altas y, sobre todo, de las mujeres ataviadas con vestidos blancos y con sombreros disfrutando del ocio veraniego. Es curioso que en las escenas de playa, también con veraneantes pintadas en biarritz, se presentan a la gente que ha acudido allí de una manera diferente, es una forma distinta de estar en la playa. En biarritz, por ejemplo, las mujeres llevaban casi todas trajes negros y se protegían del sol con toldos, leyendo, estaban pintando, le estaban conversando. Por ejemplo, esta es una escena de la playa de biarritz. Bien, como digo, como he dicho antes, Sorolla fue un pintor prolífico, pintó muchísimo, muchísimo a lo largo de su vida, fue famoso internacionalmente, conocido, en vida. La obra de Sorolla era muy apreciada, muy bien pagada y aborda más géneros de los que se conocen popularmente. El Sorolla más popular, el Sorolla más conocido es el que hemos visto hasta ahora, el de las playas, el de los paisajes, el de las luces, las luces, el de las mujeres y los niños en la playa. Pero Sorolla, como he dicho antes, hizo muchos retratos, muchos retratos de la burguesía, de la aristocracia, de la realeza, de la cultura, de las personalidades de la época, de todos los ámbitos. Por ejemplo, un retrato de Benito Pérez Galdós, de Ramón y Cajal, de Juan Ramón Jiménez y retratos familiares, retratos de la familia, retratos, sobre todo, de su suegro, del que hablaremos, retratos de su mujer, Clotilde, con traje negro. Aquí vemos el cuadro en su totalidad y aquí vemos un detalle del cuadro. A su esposa Clotilde la fotografió, perdón, la pintó muchísimo, mucho. Hay decenas de cuadros de Clotilde. Vivieron, según quienes todo el mundo le conocieron, vivieron un amor muy intenso, se llevaron muy bien toda su vida, se amaban mucho entre ellos y por eso Sorolla la pintó muchísimo, de muchas formas y muchos escenarios diferentes y muchos momentos de su vida. Clotilde en la playa, por ejemplo. Estas, como decíamos antes, las escenas de playa y las escenas de paisajes, son sus obras más conocidas y, sin embargo, se ha marginado de alguna manera la temática, por ejemplo, la temática religiosa, hemos visto ahí hace poco cuando hablábamos de los niños en oficios religiosos, pintó también muchas escenas religiosas y también algo poco conocido son sus, bueno, aquí Clotilde Madre también, con ese blanco impoluto que recorre todo el, cubre todo el cuadro. como decía, pintó también muchas escenas, muchas pinturas históricas, por ejemplo, este 2 de mayo magnífico, es una de sus pinturas históricas más conocidas. Este también, el Palleter declarando la guerra a Napoleón, es decir, que hizo muchas pinturas históricas y sin embargo han quedado ensombrecidas un poco por ese otro sorolla que se conoce más, el de las playas y el de los veraneantes. Y tiene una faceta muy interesante que es la de realismo social. Por ejemplo, este cuadro que se titula Triste herencia es una de sus pinturas sociales más importantes. Con esto obtuvo el premio de la Exposición de París de 1900. Es un cuadro que muestra una escena de baño con niños pero esta vez son niños enfermos del hospicio de San Juan de Dios que traslada al espectador el drama de estos niños y al mismo tiempo fomenta las cualidades, las propiedades terapéuticas del mar. Llevan a estos niños a bañarse al mar porque el mar tiene condiciones que sanan las enfermedades o que por lo menos las palían. Es un momento en el que la revolución industrial había convertido a las ciudades en lugares insalubres y la gente buscaba el aire puro y sobre todo en el momento en el verano y en el momento de las vacaciones. Otra de las de sus pinturas sociales es por ejemplo la detención de esta mujer no se sabe muy bien por qué puede ser una ladrona de una hogaza de pan o de algo pero el caso es que refleja un momento dramático de una mujer detenida con dos guardias civiles ahí vigilando. Aquí trata de blancas es otra de sus pinturas sociales pero también además de estas pinturas sociales tiene figuras femeninas que mostraban por ejemplo cosas más alegres la moda de París y luego naturalmente hay una faceta muy importante en la pintura de Sorolla que fueron sus trabajos para la Hispanic Society de Nueva York un trabajo gigantesco en el que pretendió representar a todas las regiones de España en el año 1911 el presidente de la de la Hispanic Society Arker Milton encargó a Sorolla la realización de una serie de óleos de gran tamaño de tamaños monumentales para decorar la biblioteca de esa institución de la Hispanic Society las obras debían retratar la realidad española segmentándola de forma regional de manera que cada panel cada cuadro de estos representase a una región diferente con aspectos representativos bueno esta es otra de sus pinturas sociales quizá una de las más conocidas y aún dicen que el pescado es caro que es un marinero herido bueno este es uno de los murales que hizo para la Hispanic Society fue un trabajo monumental tremendo se recorrió toda España para contemplar para pintar luego cada uno de los elementos de las regiones de las características regionales que caracterizaban a cada una de las partes de España invirtió tiempo pero invirtió años en pintar esto con un esfuerzo tremendo tenía que trasladarse a Nueva York para pintarlo volver a Europa volver a España para recoger nuevos elementos fue un trabajo agotador yo creo que el otro día lo comentaba con alguien que los trabajos de la Hispanic Society influyeron en su salud y desde entonces su salud se fue deteriorando pero bueno esta es una obra monumental vamos a ver algunos de estos paneles este por ejemplo representa a Castilla Valencia Galicia representa una romería bueno este es el Museo Sorolla de Madrid no sé si han tenido ocasión de visitarlo en alguna ocasión si alguna vez tienen ocasión les recomiendo que vayan es uno de los museos más bellos que existen en el mundo es un palacete en el que él vivía que luego su familia lo donó al Estado Español después de su muerte Sorolla era como persona muy introvertida pero mantuvo relaciones de amistad con gente a la que apreciaba mucho y que le apreciaban a él unas veces coincidían con sus gustos artísticos acudía también a distintas tertulias de Madrid uno de los personajes que más intimaron con Sorolla fue el escritor Blasco Ibáñez a veces parece incomprensible porque Blasco Ibáñez era una persona muy progresista muy de izquierdas y en cambio Sorolla parece ser que era una persona más conservadora y sin embargo Blasco Ibáñez era editor de una revista que se llamaba El Pueblo en donde era una revista que manifestaba su pensamiento izquierdista y sus reivindicaciones obreras y todo esto y en cambio Sorolla colaboró con esa revista pintando ilustraciones y al parecer Sorolla no era tan conservador como se tiende a pensar de hecho fue uno de los impulsores de la institución libre de enseñanza que como saben es una institución republicana muy vanguardista propugnaba la observación del mundo real de la España real esa España real que él trató de llevar a su pintura Sorolla fue amigo de Galdós de Benavente de Pérez de Ayala del escultor Mariano Benjura del fotógrafo Christian Fransen del que después hablaremos de los pintores Sargent y Leonard Thorne y sobre todas sus amistades destacó una de un pintor que no es muy conocido se llama Pedro Gil Moreno y sin embargo era su amigo más íntimo fue Gil Moreno el que lo llevó por primera vez a París a que conociera los movimientos pictóricos que se estaban manifestando en aquella capital en los primeros años del siglo XX y gracias a este pintor conoció a muchos artistas en París y conoció también los movimientos vanguardistas que estaban allí y que de alguna manera también le influyeron la pintura y la figura de Sorolla fue muy elogiada por Galdós por la Pardo Bazán por la Jorín por Juan Ramón Jiménez a quien pintó en varias ocasiones como hemos visto pero no todo fueron elogios también había gente que lo criticaba mucho por ejemplo Vallín Clán por ejemplo Maestu o Marquina preferían en vez de esa España luminosa que expresaba Sorolla ellos preferían la España negra de Gutiérrez Solana y de Zuloaga y por eso criticaron bastante en algunas ocasiones con bastante acritud la obra y la figura de Sorolla como decía antes este palacete de donde está ahora mismo el Museo Sorolla fue legado por la familia al Estado español está en la calle de Martínez Campos y es uno de los más bellos y más originales del mundo aquí se pueden ver los mejores cuadros de Sorolla de todas sus épocas de todos los géneros y en una expresión que es permanente bueno como saben les decía al principio que íbamos a centrar sobre todo la charla en un aspecto muy poco conocido de Sorolla que es las relaciones de Sorolla con la fotografía en una conferencia que también di aquí en Ourense hace un par de años sobre la fotógrafa Cindy Sherman hablábamos de las relaciones que hay entre el arte y la fotografía ¿no? cuando saben que cuando apareció la fotografía pues muchos artistas vieron en ella no sólo una actividad que para nada se podía comparar con el arte sino que para algunos era una amenaza para su futuro por ejemplo para los retratistas ¿no? y efectivamente muchos retratistas tuvieron que cambiarse y ser fotógrafos porque la fotografía vino un poco a competir o a hacer la competencia a los retratistas a los pintores retratistas naturalmente una pintura un retrato de pintura de un pintor es mucho más caro que una fotografía y de ahí la enorme competencia y el paso de muchos pintores retratistas a la fotografía en 1862 en una veintena de pintores firmaron un manifiesto en París protestando contra la asimilación que se venía haciendo de la fotografía como un arte ellos consideraban que la fotografía no era un arte que en todo caso iba a servir para divulgar las obras de los artistas por ejemplo se iban a hacer fotografías de sus cuadros esos cuadros iban a ser esas fotografías iban a ser publicadas en periódicos y en revistas y eso contribuiría a divulgar la obra del artista pero negaban que la fotografía tuviese características las propiedades del arte bueno un escritor francés Charles Baudelaire ya adelantó esta teoría diciendo que para nada la fotografía es un arte que el verdadero deber de la fotografía tendría que ser una sirvienta de las ciencias y de las artes algunos pintores contemporáneos por ejemplo David Hockney sigue manteniendo esta teoría diciendo que para nada la fotografía es arte cuando en mi opinión la fotografía es un nuevo arte que ya como bueno cualquier fotografía además incluso las fotografías como las que están viendo la que pueden ver en esta exposición que tenemos aquí que son fotografías en principio sacadas de ambientes familiares o de ambientes callejeros resulta que se convierte ahora en una obra de arte puesto que está colgada de una galería de un museo de una exposición por lo tanto poco a poco la fotografía se fue afianzando como una más de las bellas artes en 1855 ya la sociedad francesa de fotografía celebró la primera exposición de fotografía en París ya hacer una exposición de fotografía significaba que la fotografía se consideraba como un arte así como como se cuelgan cuadros de las galerías y de los museos pues también se pueden colgar cuadros con fotografías en los museos y en las galerías en 1959 el gobierno francés autorizó la creación de una sección de fotografía en un salón que se celebraba todos los años el salón de pintura escultura y grabado bueno pues en 1859 en 1859 se añadió a la pintura la escultura y al grabado la sección de fotografía naturalmente los puristas protestaron muchísimo en 1874 los pintores expresionistas franceses expusieron sus obras en el estudio de un fotógrafo un fotógrafo como saben los primeros años de los pintores impresionistas fueron muy difíciles para ellos ningún salón de los clásicos de los ortodoxos quería exponer los cuadros de los impresionistas porque decían que eso no era pintura que eso era otra cosa y entonces les resultaba difícil exponer la primera gran exposición que hicieron los impresionistas la hicieron en un salón que era propiedad de un fotógrafo un fotógrafo que se llamaba Gaspar Félix de Tournachón que firmaba sus fotografías con el nombre de Nadar y precisamente ese estudio estaba en el Boulevard d'Escapition de París que fue el mismo sitio en donde por primera vez se proyectó una obra de cine la de los hermanos Lumière bueno el caso es que Nadar sabiendo las dificultades que tenían los pintores impresionistas para exponer sus obras les ofreció aquel salón tan enorme que él tenía para que colgasen allí sus cuadros y por eso los impresionistas son tan favorables a que se considere también a la fotografía como un arte era una especie de guiño que los impresionistas hacían a la fotografía como arte en la persona de Nadar que era uno de los grandes pioneros de la fotografía y que retrató a todos los grandes personajes de aquella época bueno y bueno efectivamente al principio los artistas utilizaban la fotografía para como una herramienta más es decir para que les sirviera de modelo a sus obras por ejemplo de la crua el pintor de la crua utilizó las fotografías de un fotógrafo que se llamaba Eugène Derien para que les sirviera de modelo a su famoso cuadro Odalisca aquí vemos como la fotografía de Derien sirvió como modelo para que de la crua pintase su su famosa Odalisca el fotógrafo René Grenier retrató a varios modelos de Toulouse-Lautrec por ejemplo a Carmen Godin que era un modelo que sirvió a muchos cuadros de Toulouse-Lautrec fíjense en esta en esta fotografía de Carmen Godin y fíjense ahora en la pintura de Toulouse-Lautrec es decir que parece que está sacada de esa misma pintura o otro personaje que René Grenier fotografiaba era Hélène Varie que era también otro de los modelos de Toulouse-Lautrec que está calcada de esta fotografía la fotografía la pintura de Toulouse-Lautrec y luego hay otras interpretaciones por ejemplo Jean Seixcó el fotógrafo fotografiaba a la bailarina Jean Abril de esta manera y Toulouse-Lautrec y Toulouse-Lautrec interpretaba ese movimiento de esta otra manera Degas el famoso pintor sobre todo por sus bailarinas fotografiaba a las bailarinas se iba a los estudios en donde estaban ensayando las fotografiaba y luego de esas fotografías pintaba cuadros y además estaba muy influenciado por la fotografía por ejemplo esta es una famosa fotografía de Degas un famoso cuadro de Degas Place de la Concorde aquí como ven los personajes que se ven en el cuadro no posan sino que pasan están pasando es decir es como si un fotógrafo fuese a una plaza a un lugar a un parque e hiciese una fotografía de la gente que pasea por allí la gente no posa sino que la gente pasa es decir que la fotografía ya estaba influyendo también en la manera de ver la pintura la actitud de los personajes retratados aquí como digo no posan sino que están en movimiento bueno sea como fuere esta polémica entre la fotografía y la pintura lo que sí es cierto y todo el mundo admite es que la fotografía lo que vino es a liberar a la pintura de imposiciones que exigía el proceso de producción es decir hasta entonces la pintura mejor era aquella que reflejaba la realidad el mejor retrato era el retrato que más se parecía al personaje retratado el mejor paisaje era el paisaje que se parecía al paisaje real bueno como ya la fotografía retrataba la realidad y no era posible superarlo como ya la fotografía hacia el retrato mejor que en cuanto apareció físico que cualquiera de los pintores entonces los pintores empezaron a hacer otras cosas empezaron a liberarse de captar la realidad para explorar nuevos caminos que descubrieron primero el impresionismo y luego el cubismo y luego la abstracción y en este intercambio de influencias resultó también que estas corrientes pictóricas vanguardistas influyeron también en la fotografía por ejemplo esta es una fotografía de un famoso fotógrafo que tiene un género llamado las bortografías pues bueno esto más que una fotografía parece una pintura abstracta o una pintura cubista es decir que además de que la fotografía liberó a la pintura de captar exclusivamente la realidad para que inventase nuevos formatos pues la fotografía también luego copió a la pintura y más adelante la fotografía intentaría crear universos paralelos a los de la pintura aquí hemos hablado el pasado mes de enero de Picasso y Dora Mar Dora Mar era una fotógrafa pero una fotógrafa surrealista es decir que había había adoptado el surrealismo como movimiento artístico y lo había plasmado en sus fotografías Dora Mar Man Ray es otro de los grandes fotógrafos surrealistas y bueno poco a poco hay un intercambio entre la pintura y la fotografía por lo tanto era un poco para señalar que la la pintura es un arte pero la fotografía en mi opinión también es un arte vamos entonces con Joaquín Sorolla y la fotografía los padres de Joaquín Sorolla se llamaba Joaquín Sorolla Gascon y María Concepción Bastida Prat murieron cuando el pintor tenía dos años murieron durante una epidemia de cólera cuando cuando el pintor era un niño casi un bebé por lo tanto no tenía recuerdos Sorolla de cómo eran sus padres lo que sí tenía eran dos fotografías estas dos fotografías que ven aquí que no son muy nítidas pero bueno para que vean que son de cuerpo completo su madre y su padre fotografiados de tiempo completo son dos daguerrotipos el daguerrotipo es un poco anterior a la fotografía que conocemos ahora más tarde estas dos fotografías fueron manipuladas es decir se les cortó la parte de arriba o sea no físicamente sino que alguien posiblemente un fotógrafo del que hablaremos los unió así en esta fotografía estos son los padres de Sorolla y esta fotografía que ustedes ven aquí Sorolla la tuvo en su casa toda la vida porque era el único documento que le recordaba como habían sido sus padres estas dos fotografías las que ustedes vieron de cuerpo completo que son estas mismas recortadas habían sido hechas por un fotógrafo local por un fotógrafo valenciano que se llamaba Antonio García Peris este es un retrato de Antonio García Peris que le hizo Sorolla este también es un retrato de Peris en su laboratorio Peris había empezado también en el mundo del arte había estudiado en la Academia de Bellas Artes de San Carlos él quería ser pintor pero bueno con el tiempo se dio cuenta de que no tenía la capacidad o el talento para ser pintor y entonces se especializó empezó desde el mundo del arte a especializarse en el género del retrato y luego se pasó a la fotografía Sorolla era un niño que después de perder a sus padres fue adoptado por sus tíos Isabel Bastida y su marido José Piqueres y vieron que el niño Sorolla desde muy temprano dibujaba muy bien tenía una capacidad innata para el dibujo para pintar para dibujar para captar escenas de la naturaleza para retratar a la gente y entonces lo matricularon en esa Academia de Bellas Artes en donde había estudiado aquel fotógrafo famoso en la Academia de Bellas Artes de San Carlos es curioso porque en esa en esa Academia Sorolla conoció pues bueno a uno de sus compañeros unos compañeros con los que trabó una amistad importante como siempre bueno siendo adolescentes los dos y un día ese ese chico ese amigo de Sorolla lo llevó a su casa bueno te voy a llevar a mi casa porque vas a conocer a mis padres quiero presentarte y tal y ¿quién era el padre de este chico? pues nada más y nada menos que García Pérez es decir el fotógrafo que había hecho esa fotografía que Sorolla guardaba con tanto amor y con tanta pasión en su casa era el padre de este amigo que él había hecho en la en la Academia donde estudiaba arte el padre de de su amigo le tomó a Sorolla mucho cariño de hecho su hijo colaboraba con el fotógrafo coloreando las fotografías no se había inventado la fotografía en color pero a la gente le gustaba verse en color y entonces lo que hacían muchos fotógrafos era colorear las fotografías y como su hijo estudiaba en la Academia de Bells Artes le encargaba que colorease las fotografías y cuando supo que Sorolla estudiaba con su hijo le propuso que colaborase con él también coloreando las fotografías y entonces Sorolla empezó a trabajar como artista en el estudio de un fotógrafo en el estudio de García Pérez pero no solamente con los con el tiempo también empezó a colaborar por ejemplo iluminando el estudio en el estudio de García Pérez Sorolla aprendió a hacer claroscuros a ver de dónde venían las luces para que las figuras resaltasen mejor y eso le enseñó mucho a dominar la luz la luz en este caso de un estudio fotográfico pero la luz en general y a veces les dejaba tanto a Sorolla como a su hijo que también hiciesen las fotografías que también hiciesen retratos de los clientes que venían a hacerse retratos al estudio de García Pérez de modo que Sorolla empezó en el mundo del arte siendo un fotógrafo antes de ser un pintor como decía García Pérez le tomó un gran cariño hasta el punto de que lo trataba como un hijo le llevaba a las tertulias a donde él iba para que conociese a escritores a artistas a gente que que se relacionaban que se relacionaban con él fue un maestro para Sorolla porque le enseñó también el dominio de las luces del estudio y fue siempre lo ha dicho Sorolla un segundo padre para él el padre que no tuvo aunque naturalmente sus tíos le trataban muy bien García Pérez le introdujo en los círculos progresistas intelectuales de la ciudad en los que tenía contacto y bueno terminó siendo su suegro es decir Clotilde era hija de García Pérez hermana de ese amigo que Sorolla había conocido en la Academia de Bellas Artes y con el conocimiento que tenía de ir tantas veces a su casa se enamoraron y se casaron se casó con Clotilde la hija de García Pérez en 1888 de modo que la vinculación de Sorolla con la fotografía está en los orígenes no sólo de su pintura sino de su propia vida desde el punto de vista profesional para Sorolla la fotografía no fue un competidor siempre la trató como un aliado como un cómplice algunos le criticaron esta dependencia bueno este pinta lo que ve en las fotos y eso no es captar de la naturaleza y tal pero un artículo que leí hace poco y que he cogido un párrafo de Elena Payardó hablando también de esta relación de Sorolla con la fotografía dice el ayudarse de la fotografía en su trabajo no le resta un ápice de valor al producto final sino que denota la inteligencia del aprovechamiento de la tecnología para lograr el propósito artístico no sólo Sorolla muchos pintores españoles utilizaron la fotografía los Madrazo Francisco Pradilla Eduardo Rosales Dionisio Fierros Ramón Casas Anglada Camarasa utilizaban mucho la fotografía para hacer sus pinturas claro la utilización de la fotografía en Sorolla es muy evidente en algunas obras por ejemplo vamos a ver quizá el ejemplo más explícito que he elegido aquí está una fotografía de la familia Sorolla esta fotografía fue hecha por el padre de Clotilde por García Pérez y fíjense la situación de todos los personajes ahí está Clotilde está Sorolla y están sus tres hijos y la misma escena idéntica escena a la de la fotografía pero claro Sorolla no puede estar ahí entonces ¿qué utiliza? Sorolla utiliza un espejo que coloca al fondo de la estancia y se dibuja y se pinta reflejado lo que ve reflejado en el espejo que es su propia figura esta es una de las maneras como Sorolla utiliza la fotografía también en esta este cuadro el primer hijo es también no tanto no se ve la copia tan explícita como como en la fotografía de la familia pero sí una inspiración de esta otra fotografía que se titula también el primer hijo bueno en cuanto a la utilización de la luz de García Pérez Sorolla aprendió como decía antes a iluminar las escenas tenía que iluminar el estudio en donde se iban a hacer las fotografías los clientes y este dominio de la iluminación lo aplicó más tarde a su pintura descubrió una nueva luminosidad en la luz de los flashes de las cámaras de los flashes de magnesio que eran entonces y también le enseñó a dar expresividad a sus imágenes a través de la combinación de luces y sombras la fotografía entonces era una fotografía en blanco y negro negro blanco y toda la gama de los grises y de ahí también aprendió a dominar el dominio de las sombras en cuanto a las tomas y las perspectivas normalmente las fotografías en picado y en contrapicado son propias de la fotografía y no de la pintura cuando alguien posa para que se le pinte normalmente la toma es en horizontal el pintor está a la misma altura que el personaje pintado mientras que en la fotografía el fotógrafo se puede mover de un lado a otro puede subir puede bajar puede tomar tomas en picado como esta que está tomada desde arriba o como esta otra y puede tomar también tomas en contrapicado desde abajo etcétera etcétera y entonces Sorolla adopta estas tomas de picados y contrapicados para su pintura para hacer también pintura no desde el punto de vista horizontal sino desde el punto de vista de picados y contrapicados serán perspectivas prácticamente inéditas en la pintura y luego también adoptó otras innovaciones del lenguaje fotográfico por ejemplo capturar el instante Sorolla en sus cuadros captura la vida en un instante es decir para él es más importante el momento que se desarrolla delante del pintor que el lugar en el que se desarrolla prioriza le da prioridad al tiempo frente al espacio esto es también una característica fotográfica de Cartier-Bresson le llamaba el instante preciso aquel en el que se tenía que tomar la fotografía ni un segundo antes ni un segundo después también la fotografía congela el movimiento bueno pues la pintura como en este caso de la hija saltando a la comba está congelado el movimiento también el momento ese momento en el que el viento azota las velas de los barcos los toldos las cortinas o los ropajes de la gente como en esta como en esta pintura de paseo a orillas del mar Sorolla se sirvió de la fotografía para reflejar la vida cotidiana para reflejar la espontaneidad que se traduce delante de un lienzo los niños jugando con las olas las mujeres sentadas en las rocas mirando al mar los trabajos de los pescadores el reflejo del sol ese instante preciso que tan importante es en la fotografía otro otra toma otra herencia que Sorolla toma de la fotografía es el encuadre lo adopta para su pintura hay muchos cuadros Sorolla no sitúa a su personaje en el centro de la imagen sino que lo sitúa a un lado por ejemplo aquí digamos que el protagonista no es el niño el protagonista es el mar y si el protagonista fuese el niño el niño estaría en el centro y estaría a lo mejor viendo de frente o con una figura de mayor tamaño aquí el protagonista es el espacio el protagonista en este caso es el mar o en este otro caso de pescadora con su hija en donde la pescadora está en una esquina del cuadro no ocupa la parte central por lo tanto no es la protagonista otro elemento que toma de la fotografía es el concepto de fuera de campo el concepto de fuera de campo es un concepto fotográfico que ahora les explico cuando los fotógrafos hacen una fotografía y luego la revelan eligen qué parte de esa fotografía van a revelar y qué parte van a dejar fuera por ejemplo esta es una fotografía muy conocida que de un fotógrafo español Agustí Centelles está tomada el mismo día del golpe de estado de Franco en el año el 18 de julio de 1936 es una fotografía muy conocida pero muy conocida así seguramente esta fotografía la habrán visto muchísimas veces pero la fotografía original es esta en donde hay hay un pistolero que tiene una pistola pero que luego el fotógrafo decidió no incluirlo entonces esto está fuera de campo de manera que lo que decide incluir el fotógrafo es quitar a este pistolero y concentrar la fotografía en las personas que están refugiándose detrás de los cadáveres de los caballos y esta herencia esta es también una herencia que toma Sorolla fijaos en este cuadro estudio para el baño aquí hay una persona que saca a un niño del mar para entregarlo a una persona a la que no se ve y sin embargo la está esperando con la toalla para cogerlo y aquí a esa persona que también es protagonista del cuadro la sitúa fuera de campo así como los fotógrafos situaban fuera de campo aquellos elementos que consideraban que no eran importantes para la pintura aquí por lo tanto Sorolla está dando importancia no sólo a lo que se ve en la imagen sino a lo que está fuera de la imagen una de las dos protagonistas de las personas protagonistas aquí es la que lleva en brazos al niño y la que va a recoger a ese niño con la toalla también el retrato le sirvió a Sorolla para hacer fotografías se trata de un retrato de una imagen auténtica primero hace la fotografía y después hace el cuadro copiándolo de la fotografía y además uno de los elementos que introduce es ese instante preciso del que hablábamos este es un retrato de Aureliano Beruete es un pintor curiosamente en un momento determinado en el que lleva un abrigo prendido del brazo y acaba de sacarse el sombrero es como si acabase de entrar en casa y lo este retrato es muy original por el instante que capta no sólo por el retrato del personaje sino porque a nadie se le había ocurrido hacerle un retrato a una persona que acaba de entrar en una casa que se sacó el abrigo y lo prende de la mano y se saca el sombrero y lo lleva en una mano por lo tanto esto es algo más propio de la fotografía cuando una persona entra y hace una fotografía que de la pintura y Sorolla adopta este elemento fotográfico también para su para su pintura el instante decisivo de la fotografía en la en la pintura de Sorolla y luego también el fotomontaje saben que el fotomontaje es poner en una misma fotografía imágenes tomadas de fotografías distintas para los trabajos que hizo para la Hispanic Society Sorolla tomó muchas fotografías de carácter documental para documentarse viajó como digo por toda España para sacar fotografías en todas las partes en todas las regiones españolas para a partir de ahí hacer sus cuadros miren en esta fotografía que se titula Castilla la fiesta del pan esto es imposible de hacer esto no es una escena real él fue fotografiando a cada una de las personas que se ven en esta en esta pintura y luego las fue pintando y las fue colocando una al lado de otra es un trabajo inmenso es como un fotomontaje es como si hiciese muchas fotografías y luego colocase las fotografías una al lado de la otra en una cuando presenté aquí mi libro de qué es la fotografía hablamos del fotomontaje y hablamos de la técnica de cómo se hace un fotomontaje bueno pues esto es un fotomontaje pero pictórico en vez de fotográfico Sorolla iba haciendo fotografías de gentes que se encontraba por todas las regiones de España y luego las iba copiando y las iba colocando en cada uno de los paneles para la Hispanic Society es decir son fotografías individuales que luego incluye en una composición peitórica no sólo utilizaba sus fotografías había fotógrafos como Alfonso como Laurent como Campúa que también le ofrecían fotografías él se las pedía también para copiar algunas pinturas de sus fotografías uno de los de los fotógrafos más importantes que era muy amigo íntimo de Sorolla era Christian Fransen Christian Fransen era un fotógrafo danés que vivía en España se había sentado aquí es tal vez el retratista el fotógrafo retratista más importante de la España de la restauración era fotógrafo de la Casa Real y por eso por su amistad con Sorolla Sorolla pudo pintar Alfonso XIII que es el retrato que veíamos al principio de la charla veíamos a Alfonso XIII retratado por Sorolla gracias a la influencia que tenía con este fotógrafo con Christian Fransen que era el fotógrafo de la Casa Real de quien Sorolla era amigo íntimo bueno fotógrafo Sorolla además era muy aficionado a la fotografía en esa casa museo de la que les he hablado hay un archivo que tiene más de 7.500 fotografías de la colección de Sorolla unas sacadas por él otras por su suegro otras por sus hijos otra por Fransen es decir es una colección de miles de fotografías y además se sabe que compraba con frecuencia fotografías de pinturas de otros artistas ¿no? ese elemento que decían los los pintores que debía ser la fotografía que era simplemente para dar a conocer los cuadros bueno pues Sorolla utilizó esta capacidad de la pintura conocía cuadros de muchos pintores que no tenía ocasión de ver en la realidad gracias a las fotografías que algunos fotógrafos habían hecho de estos cuadros ¿no? por ejemplo hay más de en esa colección de la que les hablo hay más de 700 reproducciones de obras que no son fotografías de Sorolla sino que son fotografías de otros de otros artistas de otros fotógrafos que con cuadros de otros artistas se dice que allí donde estaba Sorolla siempre había una cámara ¿no? aunque él hacía fotografías pero no era un buen fotógrafo era mucho mejor fotógrafo su hijo su padre su suegro también naturalmente pero su hijo era mucho mejor fotógrafo que él y de hecho muchas de las fotografías que vemos de Sorolla pintando los tomó su hijo ¿no? su hijo que siempre retrataba a su padre sobre todo pintando al aire libre ah bueno aquí no están las fotografías bueno hay muchas fotografías de hay muchas fotografías de Sorolla pintando tomadas por su hijo muchas pero tomadas también por otros por otros fotógrafos ¿no? y además su suegro fue una de las personas naturalmente que más fotografió a Sorolla ¿no? y luego en su estancia en Nueva York cuando estaba trabajando con la Hispanic Society importantes fotógrafos norteamericanos como Cooper George Harris Martha Irwin hicieron fotografías de Sorolla trabajando para la Hispanic Society ¿no? y por eso también hay muchas fotografías de fotógrafos americanos que han captado a Sorolla pintando para la Hispanic Society bueno fotógrafos españoles también hay muchos y transmitió a sus a sus hijos su hijo era ya un gran fotógrafo y a su hija también este amor por la fotografía ¿no? por eso me gustaría terminar la charla con esta fotografía esta fotografía se llama Instantánea en Vierrex no está muy claro si la persona que aparece ahí es su mujer Clotilde o es una de sus hijas pero lo que sí está claro es que en sus manos tiene una máquina de fotografías y además esta pintura se titula Instantánea de Vierrex Instantánea como saben es también como se les llama a las fotografías las fotografías se llaman también instantáneas ¿no? por lo tanto este cuadro de Sorolla es una especie de homenaje a la fotografía ¿no? y por eso he querido terminar con él esta charla de la relación que hubo entre Sorolla y la fotografía así que muchas gracias por su atención no sé si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta yo quiero hacer una pregunta a ver y este cuadro me vale muy bien he visto en muchas de las obras de Sorolla que no son retratos que las caras no son nítidas y muchas veces utiliza recursos como sombreros o pañuelos para tapar las caras de los personajes no en su primera época sino más bien en su última época porque tenía cataratas en sus últimos años y ya no veía bien de hecho algunos críticos dicen que efectivamente su última pintura se parece a la abstracción pero no porque él fuera un pintor abstracto sino porque no era ya capaz de ver con nitidez las figuras y posiblemente no digo yo que no es una afirmación rotunda pero posiblemente la incapacidad para captar con precisión el retrato de la persona le hubiese hecho echar mano de estos artilugios de estos sombreros y ropas y tal que un poco hacen indefinible la cara gracias a ver solo quiero hacer un apunte ya que estamos en Obrecht y de los muertes está muy importante el jazzo que también utilizaba la fotografía muy a menos ah sí bueno muy bien hay fotografías que se corresponden exactamente con la obra que se murió muy joven pero esas pinturas eran esas fotografías realmente todos los pintores contemporáneos de alguna manera utilizan la fotografía a veces como inspiración únicamente otras veces como copia menos como copia ya no pero sí como inspiración de un momento determinado de un personaje de un ambiente muchas gracias todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo gracias